Un gatito, un miau-miau, un michi-miau. Oye, mi querido Pantera, una consulta nomás, ¿no? Oye, supuestamente hay reto circular entre hombres y mujeres. Si yo te dijera, para que te trepes acá, circulátero, porque no es un cuadrilátero. Exacto. Con la señorita Valentina. Y tu corte de pelo. Tu corte de pelo de Tyson. De ambiente. De ambiente. De alucre, de Aquina. ¿Te subiría? Mira, yo me subo con Valentina, contigo, con cualquiera. Ah, Valentina. Valentina Shevchenko, nueve veces campeona mundial de Muay Thai. ¿Qué tal? ¿Lo puedes? De Muay Thai. De Muay Thai. ¿Lo vas a gomear al señor? Pantera es muy confiado. Muy confiado. Pero a pesar que estás pesando 15 kilos más que yo, yo te puedo demostrar, ¿ya? Que las mujeres pueden ganar. Ya, y deje de molestar a todas las chicas de combate, ¿ya? Ya, demasiado, señor. Ah, saca la cara por las mujeres. Acá el tema de género, entonces. Muy bien. Saca la cara por las mujeres. Lo que pasa es que dicen que la Pantera es muy confianzudo, que se le va la mano, que abracito por acá, abracito por allá. ¿Eso es lo que te molesta de Pantera, Segarra? No, acá está, ya tenemos el cuadrátelo. Entonces, ya acá está Ring. Y si quiere mostrar algo, ya es la hora. Hoy, 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 hoy. Esto es un reto. Mi querido Pantera. Claro, que mujer, mujer. No, 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 no. No te temprano, señor, no te temprano. A ver, perdón, un ratito. ¿Cuándo es tu próxima pelea? El 28 del próximo mes. ¿Cuándo es tu próxima pelea? En octubre. En octubre. Pelea en Cajamarca, porque es de su tierra. ¡Vamos, Valentina! ¿Y tú dónde, en Chincha? No se queda, no se queda, vale, muy bien. Valentina no se queda. ¿Qué piensas? Que no te iban a responder. Dos hermosos lugares del Perú, señor. Exacto. Exacto, lugares bien bonitos como para ir a conocer los que no lo conocen todavía. Ustedes dos se van a subir dentro de poquito acá. Y lo que es más simpático, no solamente los de ese momento circular, tumbarte, sino que la señorita te manda tremendos giros. No, no, espérate, espérate. ¿Qué cosa? No, 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 nada de patadas, nada, nada. Usted no decide eso, señor. ¿Cómo, señor? Usted no decide eso. Usted no decide eso. Al momento ya está dando pasos atrás. Nada de patadas, nada de lucha, nada de contacto. Yo voy a correr solamente así circular. ¿Qué pasa? Aplíquele uno, aplíquele uno, Valentina. Póngale el pie de Chalina. Póngale el pie de Chalina. No sale, llena. A ver, yo te lo pregunté hace una semana y media, más o menos. Hoy por hoy, ¿consideras que la China ya es tu amiga? Claro, todas chicas de combate son mis amigas. Y las voy a defender contra esos hombres que molestan tanto a las chicas. Muy bien, ya te digo, es un problema de género ahora. Es un problema, es un problema. Ya es un tema de género. Ya nada, que equipo rojo, equipo verde. En este tema, las mujeres contra, mejor dicho. Sí, pues las mujeres contra Pantera se agarra. Eso te va a hacer por malcriado también, Pantera. Porque siempre le ha estado faltando el respeto a todas las mujeres. Oye, señor Díaz. Perdón. ¿Paloma Fiusa sigue en combate? Me la acabo de ver así o no era ella. ¿Paloma? Paloma, ven. Sí, ¿no? Tú, ¿qué opinas acerca de esto? Valentina, me causa, me junta. ¿Chunta? ¿Qué cosa es chunta? Chunta, no, chunta. Chunta, chunta es lo que vuelve en la celda. ¡Junta! Perdóname, es que hablamos en el mismo idioma.